Lila ha tenido una serie de citas que terminaron en fracaso, la más reciente es la que se muestra en la apertura del programa, donde la cita está yendo bien hasta que Lila descubre la lengua de lagarto de su compañero de cita, y por eso, Amy y los demás la llevan a un club para conocer solteros, mientras todos los demás salen con acompañante, Lila rechaza a varios posibles acompañantes y sale sola. Al día siguiente, el profesor Farmsworth envía a la tripulación a una misión de caridad deducible de impuestos. El planeta deshabitado Vergon 6 ha sido masivamente explotado para la extracción de materia oscura, una sustancia muy densa que se valora como combustible para naves, y su inminente colapso amenaza con la inminente extinción de muchas especies indígenas. Farmsworth instruye a la tripulación para recuperar dos de cada tipo de animal nativo del planeta para la cría, emulando al arca de Noé. Cuando el equipo llega al planeta, se encuentran con un cordón de seguridad puesto en marcha en todo el planeta por la nave Nimbus, que Lila reconoce como el buque insignia del famoso Capitán Espacial Zap Branigan. Al acoplarse con el barco y subir a bordo, la tripulación de Planet Express provoca cierto pánico en la tripulación del Nimbus, pues se teme una posible invasión. Cuando las órdenes de Lila desafían a las de Zap luego de éste le exhorta a que se mantenga alejada de Vergon 6, Zap echa a la tripulación de Planet Express en la cárcel. Por la noche, Zap convoca a Lila a sus aposentos, donde ella rechaza sus pobres intentos de seducción. Cuando Lila declara que preferiría estar en la cárcel que pasar una noche con el zapper, Zap rompe a llorar, diciendo que él se siente solo en su trabajo y que él tenía la esperanza de Lila, una capitana colega de él, lo entendiera. Abrumada por la pena, Lila finalmente tiene relaciones sexuales con Zap, pero despierta la mañana siguiente con horror después de darse cuenta de lo que ha sucedido. Cuando Lila intenta escabullirse, Zap la deja ir, libera a la tripulación y les permite viajar a Vergon 6, creyendo que Lila se arrastrará de nuevo a él. En medio del inventario de animales rescatados, la tripulación descubre una criatura negra y pequeña con un tercer ojo en un tallo unido a su cabeza. A pesar de que no está en la lista, Lila decide rescatarlo, y lo llama Mordelón, Mosdiskitos, Needles, y lo coloca en la bodega de carga con los otros animales. Cuando Fry, Lila y Bender vuelven con el último animal, descubren que la criatura misteriosa ha devorado a todos los demás animales. El planeta comienza a derrumbarse, y cuando el equipo trata de escapar, descubren que la nave se ha quedado sin combustible. Después de admitir lo que sucedió la noche anterior, Lila inicialmente se niega a pedir asistencia alguna a Zap Brannigan, pero se dé finalmente, con el fin de salvar a su tripulación. Zap dice que solo les ayudará si se deshacen de Nibbler, por lo que Lila rechaza su oferta y le dice que fuera. Sin ninguna esperanza aparente de rescate, la tripulación se resigna a la muerte. Nibbler, a continuación, excreta una pequeña bolita de materia oscura, lo suficiente para que el buque pueda escapar del planeta. Mientras Vergon 6 implosiona, el equipo regresa a la Tierra, mientras que algunos de los animales nativos llegan a encontrar refugio en los asteroides cercanos.